Comunidad Valenciana. Futuro sostenible. La Comunidad Valenciana, situada en el suroeste europeo y la parte oriental de España, junto al Mediterráneo, cuenta con una extensión de 23.255 kilómetros cuadrados y 518 kilómetros de litoral. La población total supera los 5 millones de personas y su territorio está dividido en tres provincias, Castellón, Valencia y Alicante. Una sociedad que evoluciona en el contexto del siglo XXI con grandes recursos y proyectos en el ámbito cultural, científico, tecnológico y turístico. La consecución de un desarrollo sostenible es, sin duda, uno de los retos más destacados a los que tiene que hacer frente la sociedad actual y uno de los principales compromisos de la Generalitat Valenciana. Avanzar hacia una movilidad sostenible supone apostar por una mayor utilización del transporte público. En la Comunidad Valenciana, sus tres grandes áreas metropolitanas cuentan con su propio sistema de transporte, adaptado a las necesidades de cada zona y con un alto grado de accesibilidad, flexibilidad y eficacia. La intermodalidad de medios de transporte y la integración urbana de los mismos ha permitido ampliar nuestras redes de transporte público y mejorar el entorno de nuestras ciudades. En conjunto, más de 250 kilómetros de red que combinan metro, tranvía y tren convencional que gestiona ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por medio de Metro Valencia y el tram de Alicante y a la que se suma el autobús guiado de Castellón. De cara al futuro, las actuaciones previstas por la Generalitat Valenciana tienen como finalidad alcanzar una red de transporte público más extensa, moderna, energéticamente eficaz y capaz de ofrecer un alto grado de accesibilidad al conjunto de la población. La comunidad valenciana siempre ha apostado por la innovación en la gestión de sus explotaciones de transporte público. La recuperación del tranvía moderno en Valencia, la incorporación del tren-tram entre Alicante y Benidorm, la puesta en marcha del autobús guiado de Castellón, la implantación de la tarjeta sin contacto en todas las estaciones de Valencia y el tram de Alicante y el uso de energías alternativas. Son ejemplos de la implicación de la Generalitat en la consecución de una red de transporte de calidad y sostenible. La comunidad valenciana promueve por un transporte público innovador como garantía de un desarrollo sostenible, capaz de facilitar la movilidad de nuestros ciudadanos y vertebrar el territorio.